TINAMIDAE Buenos días a todos. Bienvenidos a Un Camino para Observar Aves. El sendero C corresponde a las guías de aves. Y hoy comenzaremos con la familia TINAMIDAE. En algunos lugares la llaman perdices y en otros lugares les dicen yutus. Cuando llegaron los españoles a América, las vieron parecidas a las perdices europeas y las empezaron a llamar perdices, pero su similitud es sólo aparente. Es la familia de los INAMBÚES, las MARTINETAS y las KIULAS. Esta familia es una de las más antiguas del Nuevo Mundo. Es una familia ancestral junto con los ñandúes y los pingüinos. Las especies de esta familia tienen esta silueta. Sólo están en América. Hay 41 especies. En Argentina están 16 especies de perdices, INAMBÚES, MARTINETAS y KIULAS. En la Rioja sólo hay 5 especies fotografiadas. El INAMBÚ SILBÓN, NOTOPROCTA PENTLANTI. El INAMBÚ MONTARÁS, NOTOPROCTA SINERACENS. El INAMBÚ SERRANO, NOTOPROCTA ORNATA. LA MARTINETA COMÚN, EUDROMIA ELEGANS. Y LA KIULA PUNEÑA, TINAMOTIS PENTLANTI. Las especies de esta familia tienen muchas semejanzas. Cuando uno las ve, nos recuerda a las gallinas. Viven en el suelo. Son terrícolas, caminadoras, poco voladoras. Tienen un vuelo recto, corto, rápido y muy ruidoso. Emiten silbidos que varían según la especie. Su canto es inconfundible. Son polígamos. El macho hace arenes. Las hembras ponen huevos brillantes y coloreados. De 5 a 12 huevos en un solo nido. Hecho por el macho y con hojas secas y plumas y pastos. En el suelo, en un espacio protegido por un arbusto. Incuba el macho durante 21 días, igual que en los pollitos. El polluelo, al nacer, es nidífugo. Puede correr ni bien sale del cascarón. El macho los cuida y les enseña a buscar su alimento. Son miméticos. Su plumaje es compacto. Se mimetiza y se confunda con el medio en que vive. Pasando muchas veces desapercibida si se queda quieta. Son aves de tamaño pequeño a mediano. Con cabeza chica. El pico es algo delgado y curvado hacia abajo. El cuello largo y delgado. Las alas redondeadas y pequeñas. Tienen el dedo posterior levantado hacia el tarso o ausente. Y lo más importante es que la cola es corta y rudimentaria. El macho y la hembra son semejantes. Se alimentan de vegetales, frutos, semillas, insectos y sus larvas. Resumiendo, lo que diferencia de esta familia es que las especies tienen esta figura, que es en común, y además todos tienen cola corta y rudimentaria. En los próximos encuentros iremos viendo una a una las especies. Hasta aquí llegamos hoy con la familia Tinamidae, Inambúes, Martinetas y Kiulas. Si te gustó, dale un clic a me gusta. Si te interesa un camino para observar aves, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.